Quiero que esta distinción, de alguna forma, haga ese efecto y nos traigan el campeonato de una vez por todas. Obviamente felicitarla, sé que como decía, la resolución ha sido invitada al Mundial de Portugal, al Mundial de Francia, y eso hay que recatarlo. Todos sabemos cómo ha avanzado el fútbol femenino a un nivel global. Creo que en Salta también no hay ninguna categoría de nosotros involucrada la mujer y eso hay que destacarlo. Si ven a las colegas, no sé si son legales o ilegales, pero de todas formas felicitarla realmente que sigan por este camino y desde nuestro consejo, con el acompañamiento de todos los concejales, siempre van a tener un acompañamiento lindo y realmente les voy a destacar todo lo que vienen haciendo. Así que agradecimos, muchas gracias. Es un trabajo de labor que se hizo todo el tiempo desde la familia ilegal, las familias nuestras, nuestros niños, nuestros hijos. Hemos peleado y hemos luchado por tener un espacio en las asociaciones como profesionales universitarias. Hoy en día podemos decir que tenemos más de 17 de equipo, donde la camaradería de otras profesiones, sumado a la abogacía como pionera, hoy nos sentimos sumamente orgullosas. Y además hemos podido relacionarnos con colegas de otras provincias, de lo cual nos da una apertura no tan solo en la parte futbolística, sino también en el área profesional. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por este reconocimiento y a todas mis compañeras, que sin ellas nosotros jamás hubiéramos podido obtener lo que tenemos hoy en día. Así que muchas gracias. Realmente uno nunca sabe cuáles son los caminos que uno tiene que resolver en ustedes, las mujeres, para encontrar ese reconocimiento permanente. En este caso fue el fútbol, realmente fue el vehículo para encontrar ese espacio que muchas veces se ganan a codazos en las asociaciones profesionales. Así que las felicito. Ojalá que ese espíritu de equipo que sin duda tienen, bueno, rinda sus frutos más adelante y puedan tener esa paridad permanente en la que están sucediendo últimamente. Les agradezco y las felicito.